Ni fronteras de cal, ni la ley ni la edad, nada me contiene, solamente la verdad. Mi voluntad y mi cuerpo son de metal, mi voluntad y mi cuerpo son de metal. Metal de aleación, sagrada y banal, lo mismo la modelo que la catedral. Mi voluntad y mi cuerpo son de metal, mi voluntad y mi cuerpo son de metal. Metal preciso, inolvidable, el que me hizo, me hizo fuerte, pa' no tener que perdonarme. Metal de aleación. Metal de aleación. Metalг y el que son de metal. Laายate de calger. El que llesta de calger. O sea, la ley. Tu조, enaña. Minverse y la crema. Solo, un dulce radado. Tuó en la zona. Descarga de calger. Metal preciso, inolvidable El que me hizo, me hizo fuerte Pa' no tener que perdonarme Lo que a otro le rompe el pecho Para mí es el otro aliento vital Mi voluntad y mi cuerpo son de metal Mi voluntad y mi cuerpo son de metal Metal preciso, inolvidable 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 Amén.